pues estamos en colima pero no sabemos bien dónde hola a todos jóvenes soy el arquitecto abram cotaparedes y me encuentro con el ingeniero fernando luna parra ingeniero muy buenas tardes hola qué tal abram bienvenido pues muchísimas gracias por por recibirnos esta tarde hiper caliente aquí en la ciudad de colima colima y pues venimos a ver tu obra ingeniero pero con alma de arquitecto como podría ser o con espíritu de artista como le llamamos podríamos ser que ambas ambas cosas platícanos platícanos la casa porque cuando nos contactamos pues me hablabas de que sin saberlo estabas trabajando no en tu proyecto con arquitectura introspectiva entonces platícame un poco cómo fue ese proceso de conocer al ingeniero empezar a trabajar en el proyecto juntos y cómo llegas a conocer un poco después de esta filosofía sí claro que sí mira a mí siempre me ha gustado la arquitectura simple algo sencillo y siempre soñaba con una casa que fuera blanca y darle una elegancia no sin saberlo plasmamos una arquitectura introspectiva que ahorita teniendo el sol de frente este también nos es muy útil para que no nos llene de calor al interior en el interior si está fuertísimo ahorita qué temperatura estaremos pues no sé pero la sensación térmica no se se siente como de 90 arquitectos de la universidad colima y arquitectos del tec de colima excelente tenemos público el día de jóvenes perfecto entonces entiendo un poco ese sueño de la arquitectura geométrica interior blanca pero requeriste de los servicios de un arquitecto o tú la diseñaste como ingeniero pues yo intenté diseñar a un principio estuve haciendo mis garabatos pero francamente me di por vencido estuve tratando de plasmar los espacios y y me di cuenta que para zapater a tus zapatos entonces recurrí a hacer sinergia con un arquitecto completamente y reconozco y admiro mucho trabajo de los arquitectos como se llama te recuerdas el nombre del arquitecto el arquitecto es lorenzo hernández le mando un gran saludo muy buen arquitecto saludos al arquitecto lorenzo hernández que realmente se discutió como decimos perfecto platícanos un poco del terreno cuánto mide terreno tiene 10 metros de frente por 25 de fondo se siente más la casa se percibe se percibe voluminosa pero no son 10 metros de frente restricciones aquí en el fraccionamiento debe ser al fondo tres metros es que respetar al frente cinco metros así o sea tienes que dejar el paño de arriba a cinco metros más no las cocheras me imagino ok entonces dejamos por ahí siete metros de cocheras y tres metros de mínimo cinco metros si cinco metros pero si es un poco más pero nosotros tenemos más para para tener holgura y tener buen espacio para incluso camionetas pues si quieres tú tú venos platicando un poco de desde los materiales porque veo que es que tomaste muchas decisiones en cuestión de los materiales sí en estas en estos escalones está este primer ingreso lo hicimos con marmolita y granito y cemento blanco es un es un acabado lavado así le llaman o salón en la bañilería acabó lavado este y además con ese detalle flotado verdad que se ve bastante bien resalta un poquito el brillo de la marmolina y contrasta un poquito los materiales del granito tenemos una herrería en pantalla con soleras adelante muchísimas gracias como el diablo no puede entrar si no lo invitan este este espacio este espacio me gusta mucho porque la sombra nos da esta frescura si realmente le le ayuda muchísimo esta antesala se siente como una casa de playa estamos cerca de manzanillo no sé si también de ahí te viene algo de pues de tus gustos de tu inspiración de esta arquitectura mediterránea porque veo que también verdad dejan dejamos las listas boliadas y si con esa con ese estilo con esa tendencia de playa y con eso blanco para que también le de frescura si se siente y bastante bien o sea son cosas que muchas veces son tendencias pero que es como todas las tendencias cíclicas pero no pasan de moda sabes entonces si haces bien este trabajo de estos boliados la casa se siente bastante actual y de este lado las cocheras abiertas y el tema aquí pues obviamente de las protecciones se dejan algunos elementos para para cuidarse aquí cambiaste el pavimento a un cemento lavado pero pero gris hola por la piedra ya no es marmolina ya no ya no es marmolina ya es una es un como el sello como lo que usan en carretera viene siendo piedra de río pero triturada muy fina y cemento gris es muy parecida la técnica pero los materiales son son diferentes excelentes me gusta tu lenguaje de ingeniero el sello otro le llevaría gravilla y aquí y aquí empezamos a ver estos elementos también que les hablan de esta arquitectura de playa las celosías una velocidad de cemento arena y ahí creamos un pulmón para que tenga ventilación en el interior de la casa ahorita vamos a descubrir porque no recuerdo lo que hay detrás y está también se lo hacía pero ya de metal es que nos está ayudando a proteger también del sol verdad exacto y también para hacer como una digamos como una pantalla para para no tener una vista directa desde la calle hacia el interior o sea tú sin saber nada absolutamente arquitectura introspectiva tú lo que lo que sabías era que querías una casa íntima exactamente exactamente en cuestiones técnicas una cisterna de 5 mil litros la cual se hizo con su resguardo de muro de pezón y su loza encima armada para que pudiera soportar las cargas de los vehículos excelente dos vehículos aquí entran bastante cómodos te muestro en esta parte que dejamos como para bodega el sistema de presión un presurizador son bastante económicos en cuanto a la energía y pues también son silenciosos y aquí lo que yo procuré es de que nos quedará a esta altura para poder tener este control y darles sus mantenimientos o está revisando la pantalla este es el sistema de regulación variable o es presurizador solamente porque no conozco bien todas las diferencias entre el sistema de regulación variable y el presurizador tengo entendido que si es regularización variable si verdad sí sí porque el presurizador es una cosa más pequeña si esta se regula automáticamente también lo que te quiero mostrar aquí en esta parte porque aquí tenemos una válvula check para la ocasión del drenaje con eso evitas de que algún ruedor o cucarachas ingresen hacia el interior de los drenajes y que puedan salir por las por los espos ah sí excelente bien antes recibe la alimentación hidráulica y puse un filtro antes de llegar a la cisterna ok ya le quita los materiales más pesados también pues acá sus válvulas de control para el mecanismo de presión o bien cerramos aquí y dejamos la alimentación directa en caso de que no haya energía hacemos ese cambio y se está alimentando hidráulicamente desde la calle con la presión de la calle ah excelente sí claro llega ya con la presión que se nos va la electricidad también aquí recalcar esta trave que nos está soportando ese muro aunque es un muro ligero que se edificó con panel el cálculo si nos sugería que que pusiéramos una una trave aperaltada y bueno pues también aprovechamos que en el mismo colado se hicieran los goteros pues ya le dimos ese chaflancito y también su acabado como pulido el acabado pulido de la trave muy bien y aquí obviamente hay otra columna no sí aquí tenemos esta columna que recibe carga de planta alta una jardinera que nos acompaña muy afortunada plantas de sombra verdad sí este es un delecho saturno qué bonito está y esta puerta masiva se siente imponente cuánto mide más de tres metros tres metros tres por pues casi por dos cincuenta qué será qué madera es madera parota es parota muy bien trabajada una puerta de madera sólida pues adelante gracias y esto jóvenes esto es de los espacios más bonitos que he visto yo en obras ajenas y no es porque esté detrás de mí pero si es obviamente este pues es mi gusto estos patios interiores muy íntimos pero pero que te reciben que te sabes que se vuelven como pues fundamentales en la en la casa en la arquitectura y el árbol que es una rayán verdad sí una rayán también lo conocemos como guayabillo y pues es el elemento que te da la bienvenida es el anfitrión sí bienvenidos adelante y lo interesante es que cuando ustedes piensen en estos en estos árboles en estos patios las distintas soluciones que pueden hacer para cubrirlos pues ahí está el ojo del arquitecto del diseñador porque aquí este patio pudo haber sido en algún momento no me comentabas que pudo haber sido abierto completamente proyecto estaba inicialmente que fuera un patio blindado con cancelería de aluminio y cristal ah lo querían cerrar lo querían cerrar pues durante la edificación yo decidí que fuera un espacio abierto reforzamos obviamente previamente estas estas traves para tener este este cubo de luz te da mayor amplitud tienes esta este espacio para para poder caminar sin limitantes o sea que no te llevas sino que bien puedes pasar por este mismo punto aquí le pusimos son canteras de color blanco la arenita que está encima es arena que trajimos de manzanillo después hay una capa de de jal y hasta el fondo una capa de grava entonces todo está pensado para que pudiéramos recibir el agua pluvial y pudiera alimentar pues este jardín central y sobre todo pues al anfitrión a este guayabillo que tiene nombre ¿cómo se llama? se llama rubencillo el buen rubencillo yo también le pongo nombres a mis a mis plantas tengo un cactus que se llama jimmy y pero bueno no más es rubencillo que buen nombre gran parte de las plantas que tenemos en esta casa me las obsequió un ingeniero agrónomo que tiene su vivero muy bonito y me dijo yo te voy a llenar de plantas tu casa y entre ellas fuimos y escogimos a esta raya al rubencillo pues lo apreciamos como rubencillo el ingeniero Rubén Cabrera le mando un gran saludo saludos al ingeniero Rubén Cabrera gracias por este gran aporte es que es el espíritu realmente cuando uno piensa en un espacio dedicado solamente para el árbol pues es como pensar en tus hijos en donde van a estar cuál va a ser el cuarto de mis hijos estén o no estén en este momento entonces se vuelve pues parte de la familia de este lado voy a notar que dejé una una llave de chorro para poder de ahí estar también haciendo el riego aunque tiene su riego automático pero para este tipo de macetas que las tenemos aisladas hacemos el riego directamente desde ahí pusimos esa llavecita te quiero mostrar porque en este punto tengo una coladera que la tengo disimulada con esta piedra donde la hacemos como un tipo arenero esta coladera por si en dado caso llegara a exceder el agua pues aquí tiene salida algún día verdad que se presente alguna eventualidad muy bien pensado y me gusta mucho como juega la proporción de esa pequeña ventana y platícanos un poco de esto porque llama la atención este cambio de nivel y de textura que textura estamos viendo a ver si adivinaron ustedes esta textura se llama chucum donde nos trajimos un pedacito de Mérida y Yucatán para plasmarlo en este espacio a mi siempre me ha encantado la arquitectura de Yucatán las fachadas tienen su su gran presencia y y no sabía yo que con exactitud que era lo que le daba ese realce a esa arquitectura entonces ya también asesorándome pues supe que existía este material lo mandamos a través de Mérida pues ahí pusimos a capacitación y con videos de YouTube y demás a los a los oficiales albañiles y tuvimos durante el proceso pues algunos errores pero finalmente pudimos dominar el acabado en un principio lo hicimos con un solo oficial llegamos hasta la altura de entrepiso y ya en otro jornal continuaron hasta llegar hasta azotea sin embargo nos quedaba una junta que a mi no me convencía una junta muy pues muy marcada y se veía como si fuera un mal trabajo entonces decidí ¿sabes qué? va de nuevo y vamos haciendo pusimos toda una torre con varios andamios desde piso hasta techo y pues entre dos oficiales y hacerlo de un solo golpe esta doble altura buenísimo si no claro al final el proceso que todo lleva de aprendizaje de la técnica pues aquí también este material es una de las propiedades que tiene que es muy fresco o sea tú lo tocas y te da esa sensación de frescura inmediatamente es un acabado pulido y tiene sus pigmentos que le da ese acabado como tipo un poco avejentado ajá muy artesanal da esta esta yo digo como esta obra de arte no esta pintura es lo que nos obsequia este material es una pintura abstracta que el sentido es el la propia textura es el arte no tiene que significar nada más y platícanos un poco de esto de este escalón que se alcanza a ver en estos muros porque parecería que es parte del diseño como una intención para romper con el paño del chucún de hecho si tiene la intención de de limitar este espacio del patio central pero acá tenemos un muro de tesón 28 centímetros entonces acá cambiamos a 14 y por eso se hace este escaloncito recordemos que el muro de tesón se le llama cuando lo colocamos en el lado de los 28 centímetros entonces aquí está más ancho y luego el muro se vuelve más esbelto y me comentabas por qué razón se hace bueno pues principalmente los muros de 28 se proyectan para tener una mejor resistencia cortante entonces es muy recomendable tener ambas colindancias ambos linderos tener un muro más robusto así evitamos que cuando el cálculo nos pide que reforcemos con malla electro soldada normalmente la malla electro soldada los oficiales albañiles no saben colocarla correctamente entonces preferible mejor hacer un muro robusto ellos saben a la perfección edificarlo y te queda mejor resistencia excelente, excelente eso es un tip para todos porque yo no era consciente de eso entonces si se puede dejar los linderos los colindantes que son los muros limítrofes de tu terreno en tesón y más si es una edificación de dos a más niveles ¿verdad? sí, aquí en este punto tenemos un parte ajá, una estría ahí una estría, a veces le llaman como parte losa a ver si le llaman y para también distinguir el acabado del chucum con el acabado floteado es un buen detalle perfecto también bueno, pues en este punto le pusimos una viga de acero me parece que es de 8 pulgadas pero se tenía proyectado tener un muro y dejar únicamente el espacio para ingreso hacia lo que en un futuro va a ser un estudio pero yo decidí y concilié junto con el estructurista que mejor reforzáramos este eje y evitar este muro para tener un espacio totalmente libre que te voy a mostrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!